hola y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vuelvo a estar en el nürburgring y en el vídeo de hoy voy a seguir con lo que empecé en el otro vídeo es buscar nuevos spots para grabar y mi objetivo hoy es llegar hasta el puente que pasa por sobre el sobre el pueblo de adenau veremos qué tal así que nada comenzamos bueno pues más o menos estoy aprovecho ahora de que la pista está cerrada para explicar dónde estoy está adenau first y justo después la primera curva es la que veis ahí atrás vale y luego esto viene por aquí y justo ahí al final es donde empieza a bajar hasta llegar al pueblo de adenau vale para que os hagáis una idea de dónde estoy qué es lo que vais a ver hoy parece ser que vienen coches habrán abierto la pista ah ¡Gracias! 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 yo. No os podéis imaginar cómo huele aquí a pastillas de freno. Madre mía, van todos como locos. Se pasan, se pasan demasiado algunos. Más información www.más información.org ¡Gracias! 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 Y bueno, yo más o menos he cumplido con mi objetivo. Ahí está el puente, el famoso puente, ahí la salida de emergencia, justo aquí al lado. Antes habréis visto a Juan Antonio, no le pasaba nada, simplemente se le había roto un poco la cosa esta que iba delante, el lip, no sé cómo se llama en español. Y se le había abierto y tenía que pegarlo con cinta, pero todo bien, sin problemas. Y lo que pasa ahora, claro, aquí se acabaría el vídeo porque ya cumplió mi objetivo, pero me ha entrado un poco el... no sé cómo llamarlo, el espíritu de Forrest Gump. Seguiría un poco, porque ahora llega la subida esta, súper fuerte, y la cosa es así, si me recuerdo también este trocito, pues me habré hecho el Nürburgring a pie, enterito. Entonces, ese también sería un buen objetivo, ¿no? En plan, podría decir, me he recorrido a pie el Nürburgring, de principio a fin. Así que, sí, creo que va a seguir. ¡Gracias! 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 Y objetivo cumplido. ¿Veis esta casa? Bueno, pues aquí, como veis, se gira a la derecha. Se sigue subiendo como un kilómetro, kilómetro y medio. y ahí estaría ese puesto donde suele estar muchas veces unas dos curvas antes del carrusel grabando los coches yendo a toda hostia pues ya está esto es el Nürburgring, hecho a pie no todo, en un día no de forma cronológica ordenada pero sí ya está no, no, no y mirad, este es el puesto del que os estaba yo hablando ahí suele estar yo muchas veces grabando desde el otro lado el número 137 ahí me vas a encontrar muchos días y nada, ya sabéis que a mí me gusta enseñarlo, no decirlo me he venido hasta aquí solo para esto madre mía que bien voy a dormir esta noche me he venido me he venido hasta aquí Y colorín colorado, este cuento se ha acabado Yo espero de verdad que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Tschüss! ¡Tschüss!